¡Qué suerte tengo yo! Te la voy a contar Yo conozco a un tipo Tremendo tío Leo Timbero Mayor Farandulero ¡Ay! ¡Cómo se extrañan a la ciudad! Oye Aceres, que fura tú eres Mamita, así nos habla la mujer Papito, si encuentran tres como nosotras ¡Empújalas que están de cartón! Oye, mi Leo aquí en directo del sur de Francia Con sol y con mar pensando En ti Muchísimo La yuvana La balut La timbera ¡Ay! ¡Mua! Papito, venga sobre mi playita ¡Ya está bueno, está bueno, está bueno!